Y ahora no llega Aleman, y aparece Marciere, y el taco, vuelo de emergencia, Marciere está, Marciere está, Marciere está, Marciere está, Marciere está, Marciere, gol, gol, lazo de San Lorenzo, gol, de San Lorenzo el pitch y Marciere, a los 26 de este segundo tiempo, una jugada magnífica, se filtró entre todos, Marciere se filó como los que saben, el capitán, el pitch y Marciere, el regreso del pitch, gana San Lorenzo en la plata, lo hizo Marciere, gana el ciclón 1-0. El equipo entero, salvo el arquero, felicitándolo, las barbaridades que le deben haber dicho que se reía, qué golazo hizo, miran dónde cortó, corta, toca, el taquito, espectacular, de Vergesio, y cómo define la frialdad para definir, aguanta el trancazo, no lo tocan, excelente, excelente toda la maniobra, golazo, el gol de la fecha, miren después cómo define, lo mira el arquero, se toma un tiempo y define cruzado, qué golazo de pitch y Marciere, nuestro relator, hace un minuto, en un partido que no daba para nada, dijo, va a haber un gol, y llegó el gol, gana San Lorenzo, 1-0 en la plata, lo felicito, Félix. Tiene 37 años.